¡Montiel Gonzalo! ¡Vamos! ¡Montiel Alarca! ¡Argentia campeón del mundo! 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 ¡Argentia campeón del ¡Gracias! 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 ¡Gracias son grandes! Levantaremos la Copa Mundial , como es del 86 ¡Somos Campeones! ¡Somos Campeones! ¡Somos Campeones! Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo ¡Vamos! Señoras y señores Si convierte Gonzalo Boletiel Si convierte Gonzalo Que empieza a la campeonata de voto Boletiel, Boletiel